las opiniones de textos como que confunden mucho y muchas cosas entonces yo estaba escuchando la grabación del señor frank y me causó mucha curiosidad porque si él grabó con la cámara después dijo que la cámara se cayó y no sé qué no sé cuánto estaba diciendo en su propia voz porque una señora que trabajó con irina que para descanse por seis años los conoce y conoce su voz y reconoció que si es la voz de él donde él está dando tantos detalles y que alguien abajo me corrija si estoy equivocada irina la encontraron en la cama o en el piso no se levantó y todo irina como se llama él fue a la cama y cuando él le hizo eso ella se levantó y fue seguido con él y todo y le decía algo no y que le decía tú estás loco no 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 ella lo que gritaba ella lo que estaba era gritando pidiendo ayuda ay dios mío y ella se desmoronó al lado de la cuna no ella mira ella 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 se levantó la aguantó el cuchillo fíjate que él le rejosta la mano con el cuchillo los antebrazos se aguantó de la cuna de la niña dio la vuelta y cayó por el lado donde yo bueno por el otro lado ella le dio la vuelta prácticamente al cuarto guau Fran porque ella duerme del lado de ella tú duermes pegado a la cuna no ella dormía pegado a la cuna pero como ella estaba adaptado siempre a cuando yo estaba allá